Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilístico y bueno, porque como sabemos se vendió este Ford Mustang Shelby GT500 Heritage Edition por un millón de dólares y bueno, como sabemos la empresa Barrett Jackson subastó este ejemplar nuevo del modelo Mustang más salvaje todos los tiempos con formas que forma parte aparte de eso de una especial ilimitada versión una combinación que explica su precio final y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos los estadounidenses son una gente generosa según la Lilly Family School of Philanthropy de la Universidad de Indiana cada una de las donaciones caritativas en Estados Unidos durante el reciente 2021 suman un total de 484.850 millones de dólares y bueno, hay que imaginarse cuánto más grande sería este número si cada donación de beneficencia viniera con un Shelby GT500 como regalo de crecimiento bueno, durante la subasta Barrett Jackson en el reciente sábado en Houston un solo Ford Mustang Shelby GT500 Heritage Edition 2022 se vendió por un millón 938 dólares eso es bastante más que el precio base de 82.955 dólares de la Heritage Edition tal como figura actualmente en el sitio web oficial de la marca Ford y bueno, lo que elevó tanto su precio final es que todo el dinero recaudado se destinará a obras de calidad y bueno, en este caso organizaciones de beneficencia que trabajan para ayudar a los afectados por el paso del huracán Ian precisamente por el estado estadounidense de Florida y bueno, como se ve donado por George y Megan Sheen este coche alcanzó aquel total de 7 cifras de una forma algo compleja y bueno el Britney Blue Shelby dejó 400.000 dólares en el bloque de subasta con donaciones adicionales de la audiencia y amigos de Chin lo que elevó el total de 650.000 dólares eso es lo que explica la compañía Barrett Jackson a través de su página web y bueno luego Mike Patterson volvió a donar para recaudar 300.000 dólares adicionales para un total de 1.938 dólares con el 100% de los fondos destinados directamente a las organizaciones benéficas, los 250.000 dólares adicionales en donaciones fueron realizados por George Sheen la familia de Moussey, Katie, Lee, Griffin, la familia Ingram y Rick Hendricks un sombrero para recolección pasó espontáneamente por el palco del Maskell Lounge y se llenó hasta el borde con otros 6.938 dólares bueno, las matemáticas son completamente vertiginosas y no parecen para nada cuadrar pero la conclusión aquí es que solo un modelo Shelby Mustang invirtió mucho dinero en dos organizaciones benéficas Samaritan Pears y Florida Disaster Fund y bueno, las implicaciones fiscales aquí son alucinantes para contemplar quien quiera que haya terminado con el automóvil probablemente obtenga una deducción por lo que pagó más allá del valor minorista de este coche y bueno, pero bueno, esto es obviamente Carandriver esta página web de Carandriver España no es de Loat Antosh y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao